Quiero hacer un llamamiento para que las consideraciones que se puedan aportar en esta asamblea sean tomadas en consideración porque en la carta anterior hubo cierta controversia en relación a que las modificaciones no fueron tomadas en cuenta. Y a pesar de que yo tengo un contacto muy fluido con la coordinación, recibo quejas de que tiene que haber una mayor comunicación de la coordinación hacia el resto de la asamblea, es decir, que no existe un comportamiento estanco y que también me dicen que a pesar de que yo se puede decir que comparto con la coordinación desde la primera hora, hay muchos compañeros que incluso no saben quiénes las integran, entonces sería bueno también que se conozcan. Bien, en el último párrafo del punto uno, habla de ciencias y tecnologías y creo que habría que también mencionar a la cultura, dado que hay 70 compañeros actores que van a ser indagados por el tema del Inca. Después, creo que acá en el punto dos hay un párrafo que habla acerca del patrimonio público. y creo que esa palabra patrimonio público puede llamar a una afectación que tenga que ver con la intervención de algunos personajes, así que me parece que sería conveniente sacarlo. Después, en el punto tres, la palabra patrimonio público y terminar la frase donde dice los que actuaron con ese mismo desprecio. ¿En qué punto? Hacia mitad, hacia mitad del punto dos. ¿El punto dos? ¿El punto dos? El punto dos. Después, en el punto tres, en otro párrafo, se habla todo aquello que nos importa demasiado y quieren destruir con una sola palabra, ladrones. Creo que habría que suplantar la palabra ladrones por corruptos, porque los medios de la concentración mediática está haciendo un especial hincapié en el tema de los ladrones. Entonces, estamos ante hechos de corrupción. Y ser corrupto no es lo mismo que ser ladrón. Es decir, el ser ladrón es el que se está haciendo de lo que no es propio, es decir, roba lo ajeno. Y el corrupto es el que recibe una cometa. Entonces, creo que desde el punto de vista psicológico, es hacia lo que están haciendo hincapié los medios de la concentración mediática. Porque el tema López, hay que decir que López fue colmero, es decir, corrupto, pero que no se quedó con el patrimonio público. Es decir, las obras se hicieron, se cobraron, y lo que hizo López fue recibir una cometa que fue firmar los certificados finales de obra e instrumentar el RAPI-Pago. Entonces, son dos cosas distintas que creo que habría que diferenciar. Sí, señor. Probable. Después, en el punto 6, se habla acerca de un tema puntual que tiene que ver con el gobierno de la ciudad y ciertas propiedades que son comunes, que van a ser expropiadas. Y habla acá de diputados y senadores. Y creo que esto lo tendríamos que tomar en el punto 11, que habla efectivamente acerca de lo que está ocurriendo en la Cámara. Bueno, en este caso, si es de la ciudad, son legisladores. Por eso. Pero más abajo hablamos de diputados y senadores. Entonces, creo que en el punto 11, y ahora después lo voy a comentar, tendríamos que hacer referencia a este tema. Pero, perdón, pero dice por otro lado. Está bien, pero específicamente, en ese punto, estamos hablando de un tema que incluso se comentó en la Asamblea, que tiene que ver, como dice el compañero, con los legisladores de la ciudad. Después, en el punto 8, creo que tenemos que hacer una crítica autoconstructiva hacia adentro. Por allá, el compañero Argento, en una oportunidad, se reía cuando yo dije que habíamos sido los únicos dos que habíamos concurrido a la movilización de la CGT. Entonces, lo que les pido a los compañeros, aprovechando este párrafo en el cual nos identificamos con una serie de movilizaciones, que, por favor, hagamos real este tema que estamos acompañando a las movilizaciones. Porque cada vez que nos vemos, somos muy pocos los que vamos a la movilización. Acá decía que en el punto 11, donde se habla de aprueban leyes cuestionables y retrógradas, donde dice que se aprueban leyes cuestionables y retrógradas, está un renglón más arriba de Rosencrantz y Rosati. Perdón, 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 perdón. Pues yo después te quejá de que no se incluye en la movilización. Pero yo de todas las negociaciones que hiciste, creo que de 9 y de 10 estoy en contra. Bueno, perdóname, discúlpame. Vos vas a tener, discúlpame. Yo siempre... No, que por eso discutamos, porque después no... Pero está bien, pero si tenés, si querés, si te oponés, cuando hagas uso de la palabra, sí, lo... Pero vos tenés la costumbre, viste, de interrumpir. Y bueno. Bueno, yo decía en el punto 11, cuando se habla de aprueban leyes cuestionables y retrógradas, creo que tenemos que hacer alusión a las leyes que diputados y senadores, y vuelvo al punto 6, aprobaron leyes como el pago a los buitres y la ley ómnibus que se está tratando, que tiene media sanción, y que a las 4 de la mañana, entre gallos y medianoche, pasan la buiza al Ministerio de Economía, es decir, que lo que están colocando es el zorro en el gallinero. Y también, mi compañero lo mencionó, tenemos que hablar de la entrega de los fondos de sustentabilidad de garantía, del sistema previsional, que lo van a enviar a la quiebra. Creo que no tengo nada más. Y por otra parte, también me quiero sumar a lo manifestó por los compañeros, creo que es una carta que tiene altos contenidos y creo que, en alguna medida, fue necesario que tomáramos la identidad respecto a la posición que siempre sostuvimos en función del apoyo al gobierno de Néstor y Cristina. Gracias.